Tras el escándalo sexual que provocó el vídeo donde el exfutbolista Luis Roberto Alves Zague muestra una erección, el También comentarista mencionó que se encuentra tranquilo después de la oleada de críticas que le generaron las imágenes que se Desataron en pleno mundial de Rusia, acciones que trastocaron a su matrimonio con la periodista Paola Rojas Entrevistado en el Aeropuerto, Zague mencionó a un programa de espectáculos que ahora deberá tener más cuidado sobre las personas con las que Se relaciona, sí, el famoso problema de los hackers, pero bueno no pasa nada, tienes que aprender de las lecciones Cuidarse y saber con quién se relaciona uno, afirmó, vídeo, así se burlaba Michael de acusaciones por pederastia Lamentó que la polémica se involucraran terceras personas, como la conductora deportiva Paulina García, joven con la que se le relacionó sentimentalmente y Por la cual se especuló se divorciaría, hasta bromeó sobre la posible existencia de otro hijo, si con Kathy Perry Mencionó mientras caminaba, sobre la situación actual de su matrimonio con la conductora, sostuvo que la más indicada para contestar Es ella ya que él solo habla de fútbol ¡Suscríbete al canal!